¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén bien. Ok, y hoy vamos a aprender más sobre los animales wildes. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos aprendiendo, conociendo cómo se llaman en inglés algunos de los animales salvajes? Por ejemplo, tigres, lions, zebras, monjes, elefantes y algunos más. Y aparte de eso, también describimos qué cuerpos son, si son grandes o pequeños, largos o largos. ¿Se acuerdan que también dijimos y aprendimos a describir cómo eran sus cuerpos? Por ejemplo, el crocote es un animal largo, el elefante es un animal grande, pero el rocote es un animal pequeño. Ok, hoy vamos a usar esas características, pero para describir las partes del cuerpo, sus partes del cuerpo. Ok, entonces, tail, la cola, body, el cuerpo, legs, las patas. Y ahora, aquí con el elefante, tenemos los oejos, las orejas y la trompa. ¿Verdad? Y la trompa. Muy bien. Así que, abajo, en las actividades, en las actividades que van a ver debajo, vamos a aprender sobre una historia. Van a encontrar una historia, y esta historia es acerca de un elefante especial. Van a tener algunas preguntitas y me gustaría que después las podamos charlar en la clase de Zoom. So, please, watch it, escúchenla, mírenla, and then we are going to talk about it, and why this elephant is special. Ok, vamos a hablar de por qué este elefante es tan especial. Ok, so, if you have any doubt, si tienen alguna duda, remember that you can write to me, acuérdense que me pueden consultar o enviarme las tareas, through the school form, a través del formulario de la escuela, and see you next class. Bye, bye.